¡Lisa! ¿Será imposible que nunca esté? ¿Vas a salir? ¿Nosotras? Sí. Tenemos algunas cosas que hacer en la ciudad. Ya terminé con todo, Mariano. ¿Ya? Bueno, sos un éxito trabajando, realmente. Me tengo que ir. ¿Saben una cosa? Es una experta manejando las computadoras. Y ni siquiera la sabía aprender. ¡Qué bien! Con tanto trabajo no te va a quedar tiempo para tus cosas. Me voy a arreglar. Tu madre, por ejemplo. ¿Cuánto hace que no la vas a ver? ¿Y desde cuándo te interesa mi mamá? Se nos está haciendo tarde, señora. ¿Querés que te acerque a algún lado? No, mi amor, no. Señor Mariano, el señor Federico Mendiburo lo está esperando. Bueno, dígale que pase a mi escritorio. ¿Cómo no? Atende, atende. Por mí no te preocupes. Mamá, mamá. ¿Sí? Qué misteriosa que estás hoy, ¿no? Que me tenés que ayudar. ¿En qué te metiste ahora? En nada. Yo tengo que saber todo sobre caballos. Y rápido. ¿Qué tenés que saber, vos? Todo, todo. Que me expliques todo sobre los caballos. Cómo se llama esa cosa que se enganchan acá. Cómo se llama esa cosa de cuero que se le pone encima del lomo. Todo. Yo quiero que me expliques todo, todo, todo. Porque necesito saber y rápido. Pero, ¿vos qué querés saber? ¿De caballos o de montura? Bueno, no sé, no sé. De caballos. Todo lo que sepas vos de caballos yo lo necesito saber porque me voy a encargar del estudio. ¿Que te vas a encargar de qué? ¿Vas a ayudar o no? Al menos no nos mientas a nosotros, viejo. Yo no miento. A mí me están acusando sin saber cómo son las cosas, ¿eh? No, hijito. ¿Quién te está acusando? Vos tenés que confiar en nosotros. Nosotros queremos ayudarte, che. Ah, ayudarme. Sí. Te enseñamos a ser honesto, viejo. ¿Y de qué te sirve la honestidad? Mirate a vos, ¿eh? No entendés, Francisco. La vida no es lo que vos pensás. La vida es trabajo, sacrificio, honestidad, solidaridad. Todo eso es una vida. Yo no pienso pasarme toda la vida trabajando como un perro para nada, ¿sabés? ¿Y qué vas a hacer? Vivirla a mi manera, aunque a ustedes no les guste. ¿Sí? Francisco, ¿dónde vas, Francisco? No sé, vieja. A buscar un poco de paz. Que acá no hay. Por fin voy a poder saltar, mamá. ¿Ya lo viste, Federico? Lo vi, lo vi. Pero no vayas al estudo hasta que Mariano te lo diga. No, no me voy a aguantar. No sabés la cantidad de campeonatos que ganó este tipo. Entrenó a los mejores caballos del país. ¿Viste? Mariano se tomó su tiempo, pero eligió al mejor. ¿Lo vieron a Mariano? Este no eres tú. ¿Y papá? Ignacio fue al médico a hacerse un chequeo de rutina. ¿Por qué no lo acompañaste? Lo que me faltaba. Que me digas lo que tengo que hacer. Ay, no, perdón. Cierto, que vos lo atendés tan bien a papá. No, seguí así, que él está bárbaro. Bárbaro. ¿Por qué Ana siempre te tira tan mala onda? No sé, mi amor. Por celos, supongo. ¡Frau Patry! ¡Ah, mire quién está acá! El rey de las macanas. ¿Que se está riendo de mí? No, para nada, Gunther. Y para eso servís. ¿Y, Frau Patry, usted desea algo? Sí. Que salgas de mi vista. ¿Qué está pasando con Gunther? ¡Achtung! Ay, no empieces con tus órdenes, ¿eh? Porque hoy no estoy con ánimo. No, no, es solamente una pregunta. ¿A usted qué parece, Gunther? ¿Es malo? O es bueno. Malo. Muy malo. ¡Nain, nein! ¡Nain! No malo. Bueno. Solo parece malo. Pero, entonces, si tenía la respuesta, ¿para qué me hacés la pregunta? ¡Ay, qué cosa! Gunther va a demostrar que no es ningún malvado. Y claro que lo voy a demostrar. Mirá, por lo menos no te dejó marca, ¿eh? ¡Pará! ¡Aguantá! ¿Qué pasa? Se peleó con Francisco y cobró él. ¿Otra vez te peleaste? No, bueno, él me peleó. Él empezó. Hay que hablar con él. Hay que hacerlo entrar en razón. Déjame ver. Bueno, la parte que vimos recién es la más antigua, pero está hecha con materiales de primera calidad. Usted no te tiene clase. No, esto fue lo último que construimos. Estaba un... Ah, mirá, justamente gente que trabaja con nosotros. ¿Buenas? Te voy a presentar a Julieta. Él es Totti, un peón. Y Pedro, el cuidador de chocolate. Él es Federico Mendiburu, el nuevo entrenador de chocolate. ¿El entrenador? Y el mejor. Bueno, por favor, Mariano, aquí. ¡Pedecito! ¡No! ¿Qué haces? ¿Cómo estás? ¡Estás bien! Si es el latido de tu corazón El que está palpitando Y hay una fuerza que quiere seguir Y te roba el espacio Si por dudar, por callar, por vencer Sigues fiel a tu buena intuición Créetelo Por amor, por amar Hay que dejarse la vida desnuda y total Por amor, por amar Se vale todo en la vida Se vale todo en la vida y soñar De a poco, Pedro Cuando Fede necesite algo Seguramente te lo va a pedir ¿Vos, Ana? ¿Querías hablar conmigo? Sí, pero puedo esperar No hay problema No, si me acompañas a hacer una recorrida Hablamos ahora, ¿qué te parece? Bueno, está bien Hablamos ahora ¿Después nos vemos? Sí, sí, sí Tenemos tiempo de sobra Andá, después nos vemos No hay problema Chao Si quieres saber mi opinión No, no, no No por ahora, gracias Tengo mi propio método Soy partidario de la verticalidad Pero igualmente Si llegara a necesitar algo Le pregunto Pedro, ¿no? Sí, sí, Pedro Balmaceda Ah, bueno Balmaceda Yo lo que sí necesito Es que ponga toda su atención En el cuidado del animal ¿Me entiendes, no? En la alimentación Sí, sí, pero el chocolate Necesita más que eso Es un caballo muy especial, ¿sabes? Por favor, hombre Un caballo es un caballo Hola Ah, me dijo mamá que estabas acá ¿Podemos empezar? Sí, sí, sí Por supuesto Estás con ganas Sí, sí, sí Muchas Bueno, nos vemos en la pista Sí, sí, sí Bueno ¿Me preparas el caballo? No creo que sea lo más indicado Es de... Ahora, por favor Simpático el entrenador Sí, Toti Muy simpático En resumen Los compradores nos dieron un ultimátum Si en menos de un mes No está decidida la venta de los campos Salen a buscar por otro lado La llegada de Victoria Nos está arruinando todo, ¿eh? Entonces ¿Qué les digo? Nada Yo te digo que tenga siempre a mano los papeles que comprometen a su padre ¿Quién te dice que tengamos que empezar todo de nuevo? Vamos a terminar matándolo con tanto sobresalto ¿Qué? ¿Tenés miedo de quedarte sin patrón? Yo tengo muy claro quién es mi patrón Hiciste muy buen trabajo, Molina Muy buen trabajo Pero para que sea perfecto Falta la estocada final Si no va a ser fácil esa estocada Ignacio sabe que no tiene salida Y te puedo asegurar que no va a querer pudrirse en la cárcel ¿Quiere que yo hable con él? ¿Y para tratar de convencerlo? Para serte franco Federico, sos la única persona que lo puede hacer Porque él a vos te cree Y nosotros tenemos que jugarnos la última carta ¿Quién se cree que es? ¿Pero qué te dijo? Ay, me trató fatal, con desprecio ¿Es un prepotente? Bueno, da Sentate, sentate Vamos a tomar este café Te vas a calmar un poquito Dale Se te va a pasar No lo creo Federico sabe que tiene el apoyo de Mariano Y por lo que vi El de Ana Laura también Ahora Que los Linares hayan traído a un tipo así no me extraña Pero que Ana Laura esté metida en todo esto es raro A mí también me pareció ¿Tú por qué lo dices? Porque Ana Laura odia a los caballos Sí, yo creía Pero me dijo que su mamá fue campeona de salto Sí, pobrecita Murió en una competencia de salto Fue terrible No sabía ¿Será por eso que odia tanto a los caballos? Yo creo que sí Bueno Cambiando un poquito el tema Este ¿Venís a comer esta noche con nosotras? Sí ¿Es una invitación oficial? Re contraoficial Te vamos a tratar como un rey Te voy a preparar algo muy Pero muy rico Si te olvidás de todo este mal momento de Federico ¿Te parece bien a las nueve? Perfecto ¿Estás contenta con Fede acá? ¿No es cierto? Sí La verdad que sí Lo conozco desde que éramos chicos Nos divertíamos mucho juntos Sí, sí Es muy ocurrente La verdad que sí Ay, hasta me enseñó a jugar al fútbol No me digas Un amor Realmente ese chico es un amor Mamá lo adoraba Sí, lo adoraba tanto Que si hubieses ido por ella Le terminabas casando con él No me equivoco Mariano, éramos dos chicos Perfecto ¿Y cómo se te ocurrió llamarlo a él? Por vos De verdad, por vos Dije, bueno Trayéndolo a Federico Seguramente Ana se va a poner muy contenta Ah, ¿por mí? Ajá Qué bien ¿No me lo vas a agradecer? Sí, te lo agradezco Pero era la única persona Que podía llamar para esto ¿O no? Es el mejor Ay, Dios mío Dios mío ¿Cómo estás, eh? Bueno Yo estoy seguro Que de cualquier manera Vas a querer volver a estar conmigo Te lo aseguro, ¿eh? Sí, sí Realmente Fede Es el mejor Para que le enseñe a Matías A saltar Y pueda ganar ¿No es cierto? ¿Tenés fuego? ¡No! ¡No! Qué lugar este Aquí cualquiera Puede volverse loco ¿Qué tal, señora? Un momentito Nada más, ¿eh? Sí Merceditas Se te ve brutal ¿No vas a darme un beso? ¿Y vos quién sos? Nada más ¿No vas a darme un beso? ¡Cuál es un beso! ¡Cuál es el tiempo Enquisición ¿No vas a darme un beso? CC por Antarctica Films Argentina